Capital Salud es la principal EPS subsidiada de Bogotá y actualmente cuenta con 1.150.000 usuarios que reciben atención en 8 sedes presenciales y 19 puntos satélites que hay en la ciudad. Sin embargo, a 150.000 personas le podrían suspender la prestación de los servicios de salud porque ingresaron nuevos a la EPS y no han actualizado la encuesta del CISBEN. Todos aquellos que aún no la tienen o que la tienen en la metodología antigua, la metodología 3, en la que a las personas les otorgaban un puntaje. En este momento la metodología 4 es por grupos. ¿Pero por qué los usuarios no han hecho este trámite? No, porque no sé cómo. No he tenido esa información. Me mandaron para la 30, no sé con qué, para el supercade, algo así, pero no he ido todavía. Me he preguntado y me dicen, no la tengo todavía porque no lo sabía exactamente cómo era. Quienes no han actualizado su encuesta pueden programar la visita a través de la web de la Secretaría Distrital de Planeación, ubicar el enlace del CISBEN, registrar sus datos personales y esperar la llamada para la confirmación. Además, el trámite también se puede hacer de forma presencial en las oficinas de la red supercade, presentando los documentos de identidad de todo el núcleo familiar, fotocopias de los mismos y también un recibo de agua o luz no mayor a tres meses. Otra opción es acudir a las jornadas de afiliatón que se realizan cada lunes en los puntos de atención al usuario de la EPS Capital Salud entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.